Música Amigos de TVAL, bienvenidos a una nueva edición de su programa Seguridad Vial Nuestra Tarea que llega gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los alumnos de la institución educativa Sorana de Los Ángeles, al Quinto C. El día de hoy estén muy atentos a esta capacitación porque vamos a hablar sobre conociendo el Reglamento Nacional del Tránsito. Para ello tenemos como invitado al especialista en Seguridad Vial, Henry Agüero. Bienvenido. Muy buenas tardes, Leslie. Muy buenas tardes, alumnos del Sorana de Los Ángeles, de la promoción, ¿no? ¿Verdad? Promoción del colegio. Muy contentos de estar con ustedes, esperando que se encuentren bien de salud, así como dicen sus profesores. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar acerca del Reglamento Nacional de Tránsito. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Quién lo utiliza? Y vamos a aprender un poquito más y lo importante que queremos es que ustedes puedan respetar las reglas de tránsito y salvar vidas. Claro que sí. Así que, Henry, el día de hoy vamos a aprender un poco más de Reglamento de Tránsito. ¿No piensan que Reglamento de Tránsito es aburrido, que tal vez tiene muchísimas páginas, pero en realidad es algo que nos sirve bastante, ¿verdad? De lo bueno, no importa si sea aburrido o si me va a salvar la vida, a mí no me importa si es aburrido, yo lo leo. Exacto. Yo lo leo. Si me va a salvar la vida, yo lo voy a leer, porque quiero conocer y quiero llegar a viejito. Bueno, ya estoy poco a llegar a viejito, pero ya estamos por ahí. Claro que sí. Entonces, Henry, quiero que nos comentes, ¿qué es el Reglamento Nacional de Tránsito? El RNT, como lo conocen todos los... Es el reglamento en el cual están todas las reglas donde debemos cumplir todos los que usamos las vías, ¿no? ¿Quiénes usan las vías? Los conductores en sus vehículos, los peatones en la acera, los ciclistas en las ciclovías y todos los que van desplazándose por la vía. Y ¿sabes qué? En ese reglamento también se habla acerca de las mascotas y los animales, cómo deben ser llevados en las vías, ¿no? No podemos andar libremente. Ahí vemos una imagen acerca del Reglamento Nacional de Tránsito. Claro, es muy interesante este tema. Entonces, nos mencionabas que el reglamento está dirigido a peatones, conductores, ciclistas. A todo aquel que vaya por la vía, a todo aquel que... ¿Qué es tránsito? Vamos a definir. El reglamento es las reglas que debemos cumplir. Exacto. Tránsito. ¿Qué quiere decir tránsito? Tránsito quiere decir ir, desplazarse de un lugar a otro. Ir de un lugar a otro. Si yo voy de la puerta de mi casa a la tienda, me estoy desplazando de un punto A hasta un punto B. Hasta otro. Esto me aparece en matemática. Pero eso es tan real. Es tan igual como si yo me fuera de mi casa hasta Miraflores, hasta San Isidro, hasta Villa El Salvador, hasta, para hacerlo más lejano, hasta Huacho, hasta Piura, hasta Tumbes, hasta Tacna. Entonces, estas reglas nos van a decir cómo debemos movernos, como peatones, como pesajeros. En realidad está dirigido a las personas, ¿no? Y las personas en un momento son peatones, peatones, pie, caminan, pasajeros están en un vehículo de transporte público, en un taxi y también los conductores son aquellos que manejan un vehículo. Cuando hablamos de un vehículo, no solamente estamos hablando de carros, no solamente estamos hablando de motorizados, estamos hablando de los que tienen un motor, uno propio, ¿no? En este caso, la bicicleta. Entonces, ¿por qué es importante el Reglamento Nacional de Tránsito? Antes de que sigamos, vamos a ver a la foto de los alumnos que están ahí, atentos. Un saludo para cada uno de ellos. El quinto C. El quinto C. La promoción. No sé dónde se van a ir de viaje, pero esperemos que ellos estén muy alegres, muy contentos de poder terminar esta nueva etapa, esta etapa y comenzar una nueva etapa en sus vidas. Así que, chicos, lo más importante es que ustedes respeten las reglas para salvar sus vidas, sean buenos profesionales, se casen, tengan sus hijos todo a su tiempo y para esto están las reglas para cumplirse. Yo sé que los alumnos de quinto son muy relajados, no les gusta cumplir las reglas, ¿no? Tal vez dicen, no, ya estoy en quinto, ¿ya para qué voy a aprender más Reglamento Nacional de Tránsito? Son los reyes del salón, así como tú le eras cuando estabas y hacías sufrir a tu auxiliar, a los profesores. No, pero chicos, las reglas están para cumplirse, no para quebrarse, porque eso nos va a ayudar, eso nos va a permitir vivir en armonía. No, no va a suceder lo que vemos ahora, ¿no? Que nadie respeta la luz roja y todos se atropellan y pasan cruzando, les dicen que no hablen por celular a los conductores y los conductores, a pesar de que las ponen multa, están con el celular hablando, ven un policía y lo esconden, ¿no? No, entonces, ¿quién es vivo? ¿Quién es el vivo? ¿El que cumple las reglas o el que no las cumple? Yo creo que vivo es el que las cumple. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué se se va a quedar vivo? Yo conozco un amigo, o conocí a un amigo, que por dárselas de vivo y estar andando con el celular, lo atropella un carro. Entonces, ¿quién es vivo? El que se queda vivo. Exacto. El que se quede enterito. Un accidente, un vehículo, ¿sabes, Leslie, que un vehículo puede ser un arma mortal? Un vehículo te puede matar. Un vehículo a cierta velocidad te puede matar, ¿no? A 40, 30 kilómetros por hora te puede causar un accidente. A 50, 60, 70, te puede matar. Así es que tengamos cuidado, chicos. No crucemos las pistas por lugares donde no está permitido. Eso es lo que te dice el reglamento de tránsito. Por ejemplo, pregunta para ti. No, ¿por qué para mí? A mí me tumbes el agua. ¿Por dónde deben cruzar los alumnos? ¿Por dónde deben de cruzar? La pista, lo que conocemos, la pista. Claro. ¿Por dónde deben cruzar? Por la pista. Por las líneas peatonales. Exacto. Mira, ahí está. ¿Por dónde debemos cruzar? Por esas líneas que nos indican que... Lo conocen como paso de cebra, ¿no? Porque parece que estuviera... Esa señal le dicen que está en el arco de herrera porque es rayada, ¿no? Entonces, este... Pero son, este... Es un lugar por donde cruzar. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos. Cruzamos por en medio de la calle. Por en medio de la calle. ¿No? Porque nos da flojera caminar hasta la esquina y cruzar por ahí. Entonces, y muchas veces nos dicen, ¡ay, qué mongolo, qué tonto! Por respetar esas cosas. Pero eso es importante. Y los conductores tienen que respetar. Porque, ¿sabes tú? Que los peatones, el reglamento lo dice, tienen derecho a paso. Por sobre los vehículos. Claro. Muy bien. Quiero mandar saludos también a la profesora Ana Quiroz, que nos está acompañando el día de hoy en la capacitación. Y a los alumnos del quinto C. Entonces, estábamos hablando por qué era importante el reglamento de tránsito. Quiero saber, ¿el reglamento quién lo hace? ¿De quién está a cargo? El reglamento lo hacen o lo han pensado los especialistas de... ¿De qué institución? ¿No? No lo van a hacer los especialistas del MINSA. No, claro. Exacto. Y yo sigo hablando y te siguen viendo a ti. No es que les le hagan. Exactamente. Los especialistas del MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Son personas que se han preparado, han evaluado y han dicho, esto lo vamos a hacer. La última modificación al reglamento nacional de tránsito ha sido en el año 2016, con el decreto supremo 0007, ¿no? Que decían que era el decreto de James Bond porque tenía licencia para conducir. Entonces, estos reglamentos se hacen pensando en el bienestar de los que van en la vía. Volvemos a repetir, de los que usan la vía. Del peatón, del conductor, del pasajero, del motociclista. Del ciclista. Está pensado para que en las vías, en este caso las pistas o las veredas, ¿no? Haya una armonía. Cosa que no vemos ahora. Hemos estado en las elecciones y no hemos visto... Y todo el mundo ha debatido el problema del tráfico, del tránsito. ¿Por qué? Porque no hay armonía. Y entonces, ¿saben qué es lo curioso? Que a más, conforme pasa el tiempo, se crean nuevas leyes. Se crean nuevas leyes, nuevas leyes, ¿por qué? Porque no se respetan las que hay. ¿No? Si hacemos un paralelo, antes Dios dio 10 mandamientos. Solamente 10. Y ahora tenemos nosotros como 2.000 o 3.000 leyes. Y todas para que se respeten. ¿Por qué? Porque no las respetamos. Antes no había una ley del cinturón de seguridad, pero se obligó a usar el cinturón de seguridad. Ahora es obligatorio, no solamente los que van adelante, sino los que van atrás. Y en la movilidad escolar, también es obligatorio el cinturón de seguridad. Cosas tan pequeñas como cruzar la pista por un lugar determinado. Respetar el semáforo. El semáforo, que es muy importante, ¿no? Porque muchos dirán, no, pero ya por acá cruzo, el semáforo no importa, ya pasaron 10 segundos y sigo acá aburrido, como lo que pasa aquí en Fossett con Venezuela, ¿verdad? Exacto, que el semáforo tiene como 5 o 7 minutos. Entonces la gente va avanzando así como en la procesión, ¿no? Una mancha cruza la mitad, luego cruza la otra mitad, y luego cuando ya el carro está un poco lejos, pum, avanza, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como esas. Cosas tan sencillas como indicarle al ciclista por dónde debe ir, ¿no? Por la ciclovía o apegado hacia un sector. Mira, por ejemplo, ahí hay un ciclista que tiene todos sus implementos de seguridad porque tiene su casco, tiene su guante, tiene una buena bicicleta, pero ¿sabes cuál es el problema de ese ciclista? Que le está cerrando el paso a esa pareja que está caminando, ¿no? Y eso no debería ser, porque la acera está hecha para los peatones. Y eso es un vehículo, un vehículo que tiene un motor que es las piernas de la persona, ¿verdad? Entonces, él debería ir, si no hay una ciclovía, debería estar por el costado de la verma, de la acera. Claro, hay un lugar específico donde ellos deben ir, ¿verdad? No es porque van a cualquier lugar y ya está. Exacto. Ellos deberían ir por la ciclovía, pero lamentablemente nuestras ciudades no están diseñadas para este tipo de ciclovías o de movilidad urbana. Una par de palabritas nuevas para ustedes. Entonces, movilidad urbana, eso se le llama a los que practican ciclismo. Entonces, ellos deberían ir por esta parte de la cárcel. No hay muchas ciclovías. Lo podemos ver en colonial, lo podemos ver a veces en universitaria, en algunas calles la ciclovía. Pero cuando no hay ciclovía, ellos deberían ir a la derecha de la pista, como se llama, ¿no? También me mencionaste lo de las mascotas. ¿Las mascotas cómo deben ir? ¿Sueltas por la calle, con algunas hoguitas, algo? Las mascotas deben ir con su dueño en primer lugar. Sí. Y su dueño tiene que tener el absoluto control sobre la mascota. Entonces, para eso su bozal, su cadenita y su bolsita, que es importante. Porque a veces estás caminando por la acera y de pronto te encuentras con cosas extrañas que hacen los animales. Entonces, déjanlo, como dicen aquí nuestro productor, dejan el recuerdito, ¿no? Entonces, es importante que vayan con su bolsita, porque eso también es el respeto. Eso es el respeto a las otras personas, a las otras personas que usan la vereda. Exacto. Entonces, todo eso está en el reglamento de tránsito. Si vas a subir y vas a viajar con una mascota de aquí a Trujillo, a la mascota la tienes que llevar en su cajita, ¿no? Bien aireadita, bien ahí con su comidita. Ayer estaba usando la línea 1 del metro, el tren. Ya. Y había una persona que tenía una mascota. Pero, ¿sabes qué? Lo tenían en una cajita. O sea, no en una cajita de cartón, sino las cajitas esas que venden en los pet shop. Para los animales especiales. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque no molesta, es como si estuviera llevando una maleta. Y respeta. Eso se llama respeto. Y el respeto es muy importante. Y eso es lo que nos enseña el reglamento nacional de tránsito. A respetar. A vivir en armonía en las vías. Entonces, ¿hay sanciones también para los que son los peatones, los que manejan también el auto dentro del reglamento nacional del tránsito? Exacto, porque el reglamento es hecho para cumplirlo. Y cuando se quiebra el reglamento, cuando se comete una falta o se desobedece, como en tu casa, ¿no? Tu mamá cuando desobedeces, agarra la chancleta y ¡pum! Aunque ahora, los alumnos le hacen juicio a los padres, a los profesores cuando los quieren tocar. No, pero hay una sanción. Hay veces te dejan sin comer, te dejan sin Playstation, te dejan sin algunas cosas. El reglamento también tiene sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Van desde la cárcel hasta sanciones pecunarias. Pasando por quitarle puntos en el récord de conducir de los conductores. Entonces, los peatones también tienen sanciones económicas. Lamentablemente, son tantos y tantas faltas que se ha dejado de poner. Pero sí, si hay sanciones económicas, ustedes saben que a los conductores se les pone papeleta, que es una sanción. Pero a los peatones también se les pone una sanción. Hay entonces sanciones leves, muy graves, graves. Y graves, ¿no? Las leves son las que quizás no causan mayor... En todo caso, se determina si es leve o grave en función al daño que puede causar a otra persona. Porque el espíritu del Reglamento Nacional de Tránsito, si bien es cierto, es vivir en armonía, también es preservar la vida de los que usan la vía. Entonces, si yo, con mi brevete, me voy a tu cumpleaños, que es el día de mañana, y me tomo una caja de cerveza y regreso a mi casa con tres botellas de cerveza en el cuerpo, que ya es excesivo, y por ahí, desgraciadamente, mato a una persona con mi vehículo, yo soy pasible de ir a cárcel. Entonces, aparte de indemnizar a la persona... Lo que le pasó a Melcochita. Exacto. Lo que le pasó a Melcochita, que va a pagar 120 mil soles de reparación civil. Está pagando 120 mil soles de reparación civil a una persona que falleció en la carretera. Y estuvo en la cárcel, y estaba con miedo de irse a la cárcel. Entonces, eso es importante. Y hay veces le echamos la culpa al conductor, pero hay veces estamos jugando con los pokémones, porque hasta ahora siguen jugando con los pokémones, y están cruzando la pista sin verlo. Y los atropellan. Exacto. Están distraídos. Le pueden pagar 120 mil soles a tu papá, a tu mamá. Pero ¿y la vida? Pónganse a pensar que si tu mamá o tu papá cruzan mal la pista, no la vas a tener. Por ejemplo, conducir cansado, como la señora esa que está ahí. Conducir cansado, quedarse dormido en el volante, puede causar la muerte de una persona. En cuestión de segundos nomás. Es cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Había un locutor, el que narraba los partidos de vóley cuando Perú fue subcampeón olímpico, que decía, más vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto. Así que, tomémonos nuestro tiempo. La vida es corta, pero también es larga para disfrutarla. Perfecto. Quiero también mandar saludos a todas las personas que nos están viendo por Facebook. A Isidro Ramos, que nos está viendo desde Juliaca. Muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa. Chicos, recuerden que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Tevial Oficial. Quiero mandar saludos también a Pedro, a Michelle, a Daniela, Andy, Nicole, Mari, Brenda, David, Giancarlo, Angie y a todos los alumnos del quinto C de la institución educativa Sobrana de Los Ángeles. En realidad, este tema del Reglamento Nacional de Tránsito es muy importante porque ustedes tienen que aprender muchísimo más de esto y tengan una cultura vial adecuada, ¿verdad, Henry? Exactamente. Si nos quedamos un ratito con la toma de Leslie, un ratito en la toma de Leslie, si ven a su lado derecho hay una señal de tránsito, lado derecho. Es que mi lado derecho, aquí. Ok. Se señala la pared del otro lado. Aquí. Ahí está. Esa señal es de tránsito y eso también está en el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no? Esas señales no se le ocurrieron a... debe haber una señal cerca del Sorana, por ahí he visto, creo, en Pacasmayo, hay varias de esas señales. Entonces, eso no se le ocurrió a la municipalidad. Eso está determinado por el Reglamento Nacional de Tránsito. Y si ustedes van con su banquito y su centímetro y lo miden, tienen sus medidas oficiales y eso lo van a encontrar en el Reglamento Nacional de Tránsito. ¿Dónde encuentro el Reglamento Nacional de Tránsito? Lo puede obtener en cualquier escuela de manejo, lo puede obtener en el MTC. O por internet también. O por internet, exactamente, descargárselo. Y entonces, chicos, ya ustedes deben tener 16, 17 años y quizás el menor tenga 15. Pueden ustedes ya sacar dentro de un par de añitos, un año, los que son mayores, su brevete, su licencia de conducir. Entonces, esas señales, el estudio del Reglamento Nacional de Tránsito les va a ayudar a obtener una licencia mucho más rápido. Exacto. Entonces, ya estamos llegando a la parte final del programa y quisiera, Henry, que les des un consejo de seguridad vial a todos los alumnos que nos han estado viendo para que tomen conciencia que los accidentes de tránsito pueden ocurrir en cuestión de segundos, que debes utilizar el Cinturón de Seguridad y conocer muchísimo más el Reglamento de Tránsito. Ok. Estábamos viendo hace un ratito las tablas de sanciones, me parece, que son las sanciones que existen tipificadas para sancionar las faltas que se le hacen al Reglamento Nacional de Tránsito. Señores, un consejo hasta de un conejo. Cuiden su vida. El consejo principal es cuiden su vida. Son jóvenes, tienen un mundo por delante, tienen muchas cosas que disfrutar y experimentar, tienen una carrera que seguir, tienen una familia que formar y ser hombres y mujeres de bien. ¿Cómo logramos esto? Respetando las reglas, respetando las leyes. Entonces, si tú quieres tu vida, si tú la quieres, si a ti cuando te insultan, te quieres bronquear porque te insultaron, pero cruzas la calle sin tener en consideración al vehículo, no estás respetando tu vida. Tú dices, yo me hago respetada. Pero respétate, pues. Respeta. Respeta a otras personas y respeta las reglas que se han puesto para cuidar tu vida. Exacto. Así que chicos, ya saben, hay que respetar también las leyes de tránsito, seguir todas las indicaciones que nos ha dado el especialista en seguridad dial, Henry Agüero. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Y conmigo también. Y con Henry también. Chao. Chao.